Mi experiencia de haber participado en el Encuentro Internacional de Investigadores en Administración fue realmente valioso para mi trayectoria profesional porque me permitió conocer qué estaban haciendo otros investigadores en las ciencias de la administración pero también poder compartir mi conocimiento y la investigación que venía desarrollando en ese momento como es el caso de la sostenibilidad en el biche y los atributos tangibles del café. Así que los animo para que asuman este reto, no solo investigar sino también de contarle al mundo porque van a venir personas tanto de Colombia pero también del exterior para que conozcan qué están haciendo y qué mejor que recibir una retroalimentación en este espacio. Los esperamos este 17 y 18 de octubre aquí en Cali, en la sucursal del cielo.